Precisamente a propósito de la propuesta de la protesta del próximo lunes, Arizmendi el Antiguo está en las calles preguntándole al ciudadano qué opinan sobre el llamado a huelga. Adelante Arizmendi, buenos días. Gracias, así mismo es. Tras la convocatoria a paro realizada por el colectivo social y popular de la provincia Duarte para el próximo lunes 14 y martes 15 del mes en curso, nosotros decidimos abordar a las personas para saber qué tan favor o no están con esta convocatoria a paro. Escuchemos. No estoy de acuerdo con la huelga porque este fue lo que hiciste trabajar. Trabajar y que el gobierno se consente en tapar los hoyos, en arreglar los caminos vecinales, en ir a los campos, que hay campos incomunicados. Ahí en Atillo hay una comunidad que tiene como 40 casas, que tiene dos cañitos y no le hacen ni siquiera un badén. ¿Por qué? Porque eso es atraso para el pueblo. El gobierno no está haciendo bien, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estamos de acuerdo con la huelga porque la masa pobre es la que afecta la economía. Bueno, como he prometido tantas cosas a este país y no le ha quedado bien al país, tenemos que apoyarla y espero que el gobierno o el presidente cumpla con todo lo que se le pide a la provincia de San Francisco de Macorís. No, no, no. Son atrasos a nuestro país. Son atrasos muy malos. El gobierno está trabajando, ellos tienen que dar tiempo que trabajen, y más que hay pandemia, con pandemia no se puede estar haciendo recursos. No sé por qué la huelga. Porque después hay muchos muertos. Bueno, en realidad no estaría muy de acuerdo por el simple hecho de que las huelgas no son beneficiarias con el medio ambiente. Que no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso es lo que hace atraso. ¿Por qué no? Ay, esto está demasiado malo. Si se ponen a hacer huelgas, mucho menos consigo no trabajo. Eso no le conviene a la gente. A la gente que trabaja no le conviene a Habana. No. ¿Por qué? Porque eso es una vagundería. Esta gente lo que quiere es los grupos populares aquí, los que están buscando dinero. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso es lo que ensucia a la ciudad y subordinar el orden y todo. Ay, corazón, yo soy una persona neutral que no puedo... Yo soy testigo de Jehová y no apoyo esas situaciones. ¿Por qué? ¿Por qué tú te acuerdas? No, viejo, esto está muy malo para estar haciendo huelgas. Yo vivo del día a día. Yo soy un amigo que a mí no me conviene eso. Porque yo no veo beneficio para el pueblo, ni para uno. El gobierno está trabajando y ellos tienen que dar tiempo para que trabajen. Y más que hay pandemia. Con pandemia no se puede estar haciendo rebusas. Eso es lo que quieren, el dinero. Gracias, corazón del pueblo. Bueno. Ahí está. Me le cortaron la despedida a Arismendi. Lo sacaron del aire. Un malo, esos muchachos del máster. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Ya, mira, fíjate que hay una cosa. Nada más escuché a una sola gente decir que había que apoyar. Uno solo, de todo lo que preguntó Arismendi. Y otra cosa, ¿te diste cuenta que todos los motedictos tienen casco? Sí. Es que le dije, se andan en la calle llevándoselo a tosín. Así es. En la despedida...